de la ciudad de México. Loco en medio, a nombre de se prepara agua, su mano a mitad. Inversiones en esa red, urbanización los cocos, la del tomito verde. Presenta, de noticias, el noticiero de los minutos, con Vicky González. Feliz noche mundo, bienvenidos al programa número cincuenta. Que bueno, se dice es tan fácil, pero es bastante difícil. El programa número cincuenta, hoy lunes, quince de marzo del veinte veintiuno. Así que agradecido de ustedes de compartir el programa de hoy. Interesante hoy, sí, tenemos invitado por segunda vez a José Antonio García, ingeniero, preocupado, político, dirigente político, y que versado, en la parte política de nuestro país, de nuestro millón. Así que con él, vamos a hablar cosas interesantes, el aumento del sueldo, y hasta dónde puede llegar esta situación, cómo, qué va a pasar en los próximos tiempos, cómo vislumbra la situación. Así que, no se lo pierdan, interesante conversación que vamos a tener con el ingeniero José Antonio García. Usted, suscríbase a nuestro canal a través de la plataforma de YouTube, nos busca en D Noticias veinticuatro, cualquiera de los cuarenta y nueve videos que están allí, los cuarenta y nueve programas, usted puede verlo, y suscribirse, es completamente gratis. Ustedes nos dan la posibilidad de nosotros continuar creando contenido para ustedes. Así es, cero cuatro veinticuatro, ocho nueve cuatro ocho nueve doce, en nuestro teléfono, el WhatsApp, también pueden utilizar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, y también Telegram, arroba de Noticias veinticuatro, y por supuesto, nuestro portal de noticiasveinticuatro.com, con la información variada, importante, siempre con la claridad para cada uno de nosotros, porque lo que queremos siempre es unirnos para lograr una vida mejor. No es posible que nuestra Venezuela en este momento esté pasando tantas vicisitudes, tantas situaciones negativas, simplemente por el capricho de seguir manteniendo un sistema, de mantener un sistema de gobierno que no ha funcionado en ninguna parte, que se acabó en la Europa vieja, se acabó porque no estaba ya preparado. Ya la gente, esto del totalitarismo, del Estado como protector, el Estado como todo, esto ha traído atraso a nuestra Venezuela, atraso a los países que han adoptado esta situación. Y esto es lo que queremos nosotros. Por eso que siempre pido que el Presidente de la República y rogar que se dé cuenta que esto no va por allí y que él solo no va a poder resolver los problemas. También a todos los que lo apoyan, porque vivir de esta manera, vivir esta situación, significa realmente un problema gravísimo para todos los venezolanos que de una u otra forma queremos, por supuesto, vivir bien, vivir con salud, con lo que tú te ganas, en la pensión, puedas disfrutar de tus últimos días, de tus últimos años de vida, nuestros hijos se desarrollen en plenitud, puedan trabajar, puedan estudiar y que con eso, pues, puedan tener la capacidad de poder adquisitivo para lograr un bienestar que todo el mundo quiere, el que estudia, el que progresa, el que trabaja, debe de, ah, bueno, los que no quieren estudiar, los que no quieren trabajar, lo que quieren mantener y entrar en la delincuencia, bueno, es otro problema. Pero el problema de la gran mayoría de los venezolanos es eso. De hecho, en esta situación de país, de lo que está pasando, queríamos resaltar preocupación. Preocupación y ustedes que no están viendo en este momento en nuestra ciudad de Comaná, cada día se acrecenta más el robo de cable, de la CanTV. Cortan y le quitan y es difícil reponerlo. Va a llegar un momento que no vamos a tener nada de comunicación. Las autoridades no hacen nada. hay que agrupar a los vecinos, sí, hay que agrupar a los vecinos, porque esto sería una forma de vigilancia permanente en las organizaciones, como a la tercera, el bolivariano, este, la zona de Puerto España, han sido, el cascajal, han sido víctimas de la delincuencia desatada. Errar respuesta. Eso me da ganas de reír la respuesta, porque ponen el señor Catáez ahora segundo a bordo. Ya ha ido mil, tres veces, que yo sepa tres veces a la policía estatal, no sé qué poder tiene este señor. Y después que sale ahí, lo ponen director de la municipal en ese juego de allá para acá y de acá para allá. No sé quién lo apoya, no sé cómo es esto, no habrá, como dicen la gente en el Facebook, no habrá otra persona que pueda asumir la rienda, darle primero a los policías un estatus de seguridad, de bienestar, que ellos puedan vivir bien. No lo sabemos. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en nuestra ciudad y que queríamos decirles y resaltarles. Así que las autoridades, y más que las autoridades, a los vecinos, cuidar las interacciones, cuidar el cable de CanTV y el cable de internet, porque se están robando esta situación. Para venderlo, ¿sí? ¿Y dónde lo venden? No saben las autoridades dónde venden estos cables, dónde venden, este, chatarras. Ah, bueno, pero es que también el gobierno abrió la luz, el compás para vender, sin ninguna restricciones, todo lo que el gobierno, todo lo que es chatarras, y no van a meter preso a nadie. Entonces, estas situaciones que conllevan, pues, a la grave crisis, a unar a la grave crisis que vive Venezuela. Nosotros también queremos destacar, es la gente de Jordan Atelier, está ubicado en el Centro Comercial de la Ciudad Comana, primer piso. Usted puede allí tener, arreglarse el cabello, cambiar de color, arreglarse las uñas, el manicure, el pedicure, y todo lo referente a la belleza con profesionales que lo van a atender y darle asesoría, que es importante. Eso lo tiene allí la gente de Jordan Atelier, en el Centro Comercial Ciudad Comana, primer piso. Y si quiere vender, quiere alquilar, quiere comprar, le recomiendo un lugar importante, unas oficinas que tienen más de 20 años de experiencia en el ramo. Estoy hablando de inversiones René Lisset, en la calle, ellos están ubicados en la calle Sucre, el número 44, y el teléfono 02935155188. Ahí está la gente de inversiones René Lisset. Y recuerden que Genesaret es la del Toldito Verde, en la calle principal de Los Cocos, con la mejor economía. Allí tenemos biopago y tenemos todo para que usted se lleve todo lo mejor en víveres para su hogar en la calle principal de Los Cocos, la del Toldito Verde. Así que, amigas y amigos, vamos a seguir. Recuerden que este es el programa número 50 en esta nueva versión de Noticias, el noticiero de la gente. Y agradeciéndoles a ustedes por su sintonía, agradeciéndoles a ustedes por suscribirse. Queremos llegar esta semana a 600 suscriptores. Así que, el reto de ustedes que nos están viendo, díganselo al vecino, díganse la amiga, vamos a colocar, vamos a ver el programa y participar con nosotros a través del chat, a través de la mensajería de texto o a través del WhatsApp. También nos pueden enviar los mensajes que ustedes quieran a través de las plataformas que siempre le colocamos para ustedes todos los días. Este es un programa de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Y vamos a hablar también porque es preocupante y queremos resaltarlo con mucho cariño, con mucho cuidado, porque se están incrementando en el eje Ciudad Bolívar, en el eje Ciudad Bolívar-Puerto de la Cruz. Y aquí en Comaná, hasta ayer, según y hoy, lo presenta el señor gobernador, más de 20 casos de COVID-19. Ya las 7 camas que estaban para la respiración, para atenderlo, pues están copadas para este entonces. Ojalá que se puedan recuperar y que queremos tenerlos vivos para seguir luchando por esta democracia. Así que cuidarse, es muy importante, el tapabocas, lavarse las manos. Interesante esto, el presidente de la República ayer habló de la flexibilización, pero con unos aristas para los estados de La Guaira, estado Bolívar, estado la zona metropolitana y Miranda. Así que pendiente, aquí todavía no, pero bueno, hay que cuidarse, no se crean que esto es una mentira, esto es verdad lo que está pasando en otro país, aparte de la crisis económica que tenemos y que debemos aportar cada uno. Hoy es una reunión muy importante y vamos a tener invitado mañana a Fran Payares para que nos hablen acerca de estas reuniones que se están haciendo urgentemente entre los partidos de oposición, entre las alas, entre paréntesis los alacranes, según, y entre la otra ala que no son alacranes, que está con Juan Guaidó, y todo esto pues a ver qué puede estar pasando, qué va a pasar en los próximos días. Vamos a hablar un poquito también en la tercera parte del programa con nuestro amigo el ingeniero José Antonio García, que va a hablarnos un poquito de toda esta situación, cómo está viendo el país y cómo desde la perspectiva de la Unión de Trabajadores Únete, pues se está hablando y cómo se están conformando frentes para luchar por mejoras de los trabajadores. Nosotros vamos a continuar compartiendo, recuerden 0424-894-8912 y participan con nosotros en el programa, así que muchísimas gracias por siempre estar pendientes del programa. Nosotros vamos a ir allá a identificar, vamos con nuestros comerciales y regresamos con mucho más para ustedes en el programa número 50. Suscríbase, suscríbase y participan con nosotros y nos dan ayuda y nos ayudan a seguir fortaleciendo más contenidos para ustedes. Regresamos en breve con ustedes. ¡Gracias! 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 crisis es importante, queremos llegar esta semana a 600 suscriptores, así que ustedes allí con su colaboración lo podemos hacer si se puede, claro que se puede en la próxima parte vamos a tener invitado al ingeniero José Antonio García de UNET Sucre, ahora hablaremos muchos tópicos importantes, entre ellos los trabajadores, la política y cómo se está desenvolviendo y cuál puede ser el mejor futuro para la unión en nuestro estado y en Venezuela por supuesto así que estaremos hablando con él muchas cosas interesantes a través del sistema Zoom es importante, está en Puerto La Cruz y nosotros aquí en la ciudad de Comanat y nosotros vamos a continuar compartiendo recuerden la gente de Atelier de Belleza Jordan, recuerden que está en el Centro Comercial de la Ciudad Comanat, pueden visitarlo de 8 a 4 de la tarde, de lunes a sábado y por supuesto la gente de inversiones Redilicet que está ubicado en la calle Sucre, número 44, el teléfono 0293 551 551 88 vamos a continuar y esto nos lo enviaron así que pendiente a los abuelitos a la tercera edad que quieran engañarlo con esta situación de que le montan le están pegando la vacuna anti-COVID y no está pasando esto no está pasando vamos a ver este pequeño video que nos mandaron para que cuiden se den cuenta a los abuelos a los abuelos a los familiares que la llevan pendiente que si lo están inyectando que si hay algo en la jeringa para lograr mantener este anticuerpos por este COVID-19 vamos a ver observen este caso que tiene indignados a todos observen como esta vacunadora engaña a esta abuelita observen como introduce la aguja sin embargo la jeringa miren la jeringa está vacía y el émbolo no se moviliza esta abuelita no quedó vacunada hay que ser muy miserable en la vida para engañar a nuestros abuelitos miserable ahí está la situación de lo que tiene que ver con esta situación de cosas denigrantes de cómo abusan con la vida de la gente y esto es bastante delicado lo bastante delicado recientemente la semana pasada se hizo un comentario o se empezó a investigar o se viene investigando acerca de la situación de la relación de este el partido peso de este de España Podemos que por cierto está renunciando a ser vicepresidente este por las nuevas este elecciones que se acercan hay y también la cantidad de denuncias que se está haciendo en contra del Podemos que se ha identificado muchísimo con el Chavirmo hay un tema interesante que recientemente el gobierno de Pedro Sánchez aprobó más de 50 millones de euros para una empresa venezolana que se llama Plus A de Aviación para ayudarla a a flotar esto que no lo está haciendo con muchas empresas de y que que están en España que si tienen mayor tráfico de vuelo según las estadísticas no llega al 1% del tráfico de vuelo de esta Plus A Airline de procedencia venezolana sin embargo la están vinculando presuntamente la están vinculando con con gente del gobierno que son que están detrás de todo esto para recuperar su dinero que invirtieron en esta empresa de aviación vamos a ver lo que nos mandaron para después analizarlo con ustedes España tiene un fondo para ayudar a empresas que están casi en la quiebra como consecuencia de la crisis del coronavirus el Consejo de Ministros decidió entregar 53 millones de euros para rescatar a una aerolínea que se llama Plus Ultra solo el 0,03% de todo lo que se vuela en España en un año está operado por esta compañía que sin embargo ha recibido 53 millones de euros el sector aéreo está estupefacto por la decisión del gobierno lleva desde 2011 perdiendo dinero por tanto a lo mejor sus problemas no son derivados de la pandemia sino consecuencia de una mala gestión el 47% de las acciones de esta compañía están en manos de tres empresarios venezolanos vinculados directamente con el chavismo en concreto con la mujer de Maduro y con Delsi Rodríguez porque está dando 53 millones de euros a una empresa conectada con el chavismo y prácticamente sin actividad en el sector aéreo ahí está la incógnita de la gente acerca de esta situación de la crisis hay un fondo que tiene el gobierno español para ayudar aportar para empresas que con este COVID-19 pues se han ido a la quiebra pero sin embargo una empresa venezolana de procedencia venezolana porque la están ayudando con más de 50 millones de euros se preguntan todos los políticos y se preguntan todos allá en España de esta manera ese es un tema que van a seguir alargando que se va a seguir investigando acerca de detrás de todo esto que hay por qué ayudar a una empresa privada con procedencia chavista en esta situación del gobierno del señor Pedro Sánchez vamos también a colocarles a ustedes pues que ayer el presidente de la república habló acerca de la flexibilización para esta semana en Venezuela durante el 2021 observamos un incremento semanal de casos durante todo el mes de enero a partir de la primera semana de febrero comienza un leve descenso que se mantuvo todo el mes con tendencia a subir en la primera y segunda semana de marzo las dos primeras semanas de enero tuvimos 15 casos activos por 100 mil habitantes la tercera semana de enero 17 la cuarta semana 20 la quinta 21 que se mantuvo en las dos primeras semanas de febrero la tercera semana de febrero bajamos a 20 casos activos por 100 mil habitantes que se mantuvo en la primera semana de marzo y se ubica en 21 casos aumenta un caso de 20 a 21 casos por 100 mil habitantes durante esta segunda semana del mes de marzo desde la quinta semana del año entramos en una meseta de casos activos que mostró una pequeña tendencia a la reducción hasta la primera semana de marzo cuando observamos un pequeño incremento de casos activos que se mantiene hasta la fecha con la coincidencia agrego yo de que este aumento está vinculado a la llegada de la variante brasilera el incremento de casos de marzo coincide con la identificación de la variante brasilera en el país en los estados donde se ha identificado la variante se observa un aumento de casos caracas la guaira miranda y bolívar cosa que no ocurre en todos los estados pero si observamos incremento de casos en el eje carretero desde bolívar a monagas y al suate y en otros estados centrales como aragua y carabó se recomienda estudiar la posibilidad de mantener en estas cuatro entidades la cuarentena radical para incrementar el control y cortar las cadenas de transmisión y reforzar la información y prevención en todo el país para que la población esté alerta con esta nueva variante y evitar una mayor difusión ahí estaba gracias a la gente del pitazo por esa información de ayer acostumbrado a balance de la semana del gobierno nacional recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia de todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche por youtube en nuestra plataforma en nuestro canal de noticias 24 así que ustedes allí allí con todo el respeto y con todo el cariño le hacemos esta semana estamos listos mañana tendremos bueno si el internet no nos quita de del del juego vamos a tener mañana Fran Payares politólogo gente vinculada a la Venezuela a la Venezuela progresista vamos a hablar con él desde Caracas él está siempre metido a ver qué se está escuchando cuáles son los rumores bueno vamos a hablar un poquito mañana el día el día martes el día martes el miércoles vamos a tener a Jesús Yegues Jesús Yegues va a estar con nosotros el día miércoles ese miércoles este de Cambiemos vamos a hablar un poquito acerca de todo eso con el amigo Jesús Yegues el día jueves vamos a tener a Ramón Gómez de Sueples el secretario general del sindicato de trabajadores de empleados del estado Sucre Sueples vamos a hablar con él de todas las vicisitudes y todo lo que está pasando en el movimiento sindical qué van a hacer qué están preparando para hacer hay reuniones esta semana con él vamos a hablar el próximo jueves y el viernes si lo tengo previsto el viernes todavía no tengo confirmación lo vamos a dejar ahí tranquilo pero la primera opción para el viernes son los hermanos José y Luis Raspacher ellos están con Bernabé Gutiérrez veremos qué pasa hoy esta semana hay mucha reunión vamos a ver el próximo viernes a ver si lo podemos tener a los morochos Raspacheri hablando acerca de la política de nuestro país y ya para concluir esta parte porque tenemos nuestro invitado vamos a ponerle una de esas sandeces del presidente de la república como siempre tratar de aliviar o tratar de aminorar la grave crisis o mejor dicho oculta la grave crisis con estas tonterías del presidente de la república o lo carga a lo loco por aquí ya no vale tapabocas bien puesto mira bien que cubra bien aquí la pantorrilla la pantorrilla bueno nosotros vamos a ir a identificar y regresamos en breve con nuestro invitado el ingeniero José Antonio García de UNED de Sucre no se lo pierda interesante lo que conversaremos con él en los próximos minutos de noticias el noticiero de la gente recuerden suscribirse suscribirse y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes para esos momentos difíciles en los que todo se complica usted cuenta con una mano amiga les hablo de serprefa Aragua con más de 30 años al servicio de la familia los 365 días del año las 24 horas porque su tranquilidad nos interesa serprefa Aragua pioneros en previsión funeraria serprefa Aragua siempre es su mano amiga la tela que cortar en el ámbito político en el ámbito social como les dije en la primera parte tenemos invitados a José Antonio García él es miembro de UNED y comparte también un trabajador social un profesional que está dedicado también a la parte de la política dentro de todo esto para hablar un poquito acerca de todas las situaciones que se vienen presentando a nivel económico a nivel social a nivel político que es importante todos los movimientos que se están haciendo tanto nacional como internacional para tratar de aliviar esta crisis que tenemos que en el fondo es una crisis institucional una crisis política y vamos a hablar con él así que muchas gracias nuestro amigo José Antonio segunda vez en el programa y aquí están los micrófonos para que tú le des la bienvenida a la gente a través de la plataforma de YouTube ustedes se pueden suscribir buenos días bueno gracias por esta nueva oportunidad y en la medida de lo posible pues intercambiar hacer el debate informar pues a la colectividad que es muy importante gracias por la ventana que tú nos nos permite pues hoy en la mañana bueno José Antonio vamos a conversar y vamos a comenzar esto de pies a una cosa que nos viene agobiando a todos los trabajadores de Venezuela y que probablemente de una u otra forma pues va también para la familia va también va a producir esa diáspora de más de 5 millones de venezolanos la situación crisis social crisis política crisis económica pero hablando de los trabajadores este este mísero lo considero yo un mísero aumento bajo de bajo perfil de el venezolano este el aumento hecho por el gobierno nacional ahora no está Torrialba que era el que fungía como vocero porque ya el presidente de la república no estaba no le gustaba hablar de digamos 16 aumentos 20 aumentos 30 aumentos ya eso pasó a un segundo plano están en este momento en la parte liberal en el neoliberalismo pero interesante como me cuentas tú como se percibe a nivel trabajador este este pequeño aumento de salario en Venezuela bueno nos esperamos como el resto salió en una caseta entre tanto de gallo y madrugada y medianoche es un aumento primero en consulto que es un aumento insuficiente es una medida unilateral de parte del estado que a todo evento sabemos que no significa nada pues un aumento de 50 de 500 mil bolívares de 600 mil bolívares representa hoy aproximadamente 0.33 o 0.30 centavos de dólar lo que significa pues a todo evento de que no significa nada ni para el sector de los trabajadores ni para el sector de los más de 4.600.000 personas que se encuentran con pensiones y jubilaciones pues por el estado de Venezuela dentro de eso pero hay un trasfondo de esto o sea ¿por qué? porque el gobierno yo no sé a mí me da la impresión José Antonio que el gobierno está estirando mucho esa cuerda y lo peligroso es que se reviente esa cuerda de estabilidad en nuestro país a mí me preocupa muchísimo porque uno se pone a hablar con la gente en la calle y se siente pues que son están ofendidos con ese aumento ahora dentro de todo eso van más de 20 más más de 20 bonos en lo que va del año que van dos meses y medio ¿qué te parece? ¿cuál es el juego? en tu interpretación el juego del gobierno con los trabajadores con la Venezuela ahí podemos hacer ahí podemos hacer varios análisis ¿no? el problema del salario no es un problema no es un problema que tiene que ver con los incrementos que da el salario responde a las condiciones económicas que tiene en este caso un país Venezuela del año 2012 al año actual 2021 bajó aproximadamente 90% del Producto Interno Bruto es decir estamos hablando de que por hablarlo en términos que podamos comprender todo una familia que recibía al año 100 bolívares hoy lo que recibe por año es 10 bolívares un poco más de 10 bolívares ese es el nivel de empobrecimiento que tiene a nivel de todo el país evidentemente eso impacta sobre los salarios pero que además tenemos una redistribución de la riqueza aún peor de la que podrían tener en los llamados gobiernos de la Cuarta República ahora bien ¿por dónde pasa la solución del problema a salario? la solución del problema a salario pasa por un plan anti-hiperinflacionario y un plan estructural de estabilización macroeconómica medidas y planes que no contempla el gobierno hoy pensamos de que fíjate da en este aumento de manera secreta de manera oscura solo sale en una gaceta no hay ningún anuncio oficial ni por los medios de comunicaciones pero sin embargo se le da un contrato colectivo a los trabajadores del sector petrolero que es la bonificación del salario estamos hablando que le aumentaron nada más a un poco más de 2 dólares 3 dólares aproximadamente el salario pero por ingresos por bono llega a más de 100 bolívares y nosotros hemos dicho advertimos el día de ayer por cierto que se está vendiendo una quimera una ilusión a los trabajadores a través de este anuncio y de otros anuncios que se harán con algunos sectores algunos sectores de la administración pública con la intención de crear la percepción la ilusión de que se le va a aumentar sueldos y salarios a toda la administración pública pero eso no ocurre Miki el ingreso nominal el ingreso por recaudación tributaria y el ingreso por recaudación petrolera acá ello se encuentra completamente diezmado en pocas palabras el gobierno está quebrado y no tiene dólares para pagar ningún aumento general de sueldos y salarios por eso crea esta percepción con la intención de que de frenar la tendencia a los conflictos laborales que se están viendo en el país y podemos hablar de ello estamos viendo por ejemplo en el día de hoy que hay una manifestación en Caracas respecto al magisterio en Guyana están convocando todos los sindicatos de las empresas básicas una movilización a la inspectoría del trabajo en este momento se está llevando a cabo la reunión mundial de la organización internacional del trabajo y en ella en esta se está abordando el tema de la OIT sobre y con respecto a unos procedimientos que tiene que ejecutar la Organización Internacional del Trabajo con respecto a las violaciones que han venido suscitándose en Venezuela en materia laboral hablamos también que existen anuncios por ejemplo de los trabajadores en meseros de movilizaciones existen anuncios de los trabajadores y del sector docente a nivel universitario entonces lo que estamos viendo es una espiral hacia arriba de los conflictos laborales en función de buscar la solución al problema y con estos aumentos con estos anuncios que son una ilusión se busca entonces frenar esto Venezuela no tiene ahorita el dinero los dólares para asumir ningún aumento y la otra medida es la que te expliqué anteriormente un plan anti hiperinflacionario y los planes estructurales de estabilización macroeconómica no cuenta con los recursos porque no tiene acceso al crédito internacional no tiene acceso al crédito bilateral no tiene ingresos por petróleo en gruso de petróleo es muy difícil que este año reponga la recaudación para poder anclar y estabilizar el precio de la divisa y el precio interno es decir ponerle fin a la inflación y empezar una recuperación paulatina del salario y una redistribución más equitativa de la renta que vamos a tener acá en Venezuela ahora estamos conversando con José Antonio García José Antonio ahora que le toca cuál es el el próximo paso del gobierno para tratar de salir de esta crisis porque indudablemente la falta de credibilidad en el gobierno un punto el segundo punto este el estado de derecho es que es muy importante porque ha habido reuniones en el sector en el sector empresarial sin embargo recientemente creo este sábado estaba viendo una entrevista con el presidente de Fede Cámara y dice bueno que no le creen ellos se sentaron en la mesa pero no creen que ellos vayan a actuar de una forma organizada para tratar de salir de la crisis ¿cómo lo mira en este sentido José Antonio? Bueno a las organizaciones de trabajadores también las convocaron a la mesa recién la semana pasada fueron convocadas la semana antepasada al final de la semana antepasada fueron convocadas todas las centrales y de manera unitaria la confederación general de trabajadores la central autónoma del sindicato y la central de trabajadores únete se presentaron al ministerio del trabajo con un documento en el cual están solicitando lo mismo que han solicitado todos los trabajadores en la protesta mejora de los salarios respeto de la autonomía sindical libertad sindical pero se colocó al principio como primer pedimento como una medida de buena fe porque también pretendemos validar validar la seriedad de la mesa que se pongan salgan en libertad todos los líderes sindicales que se encuentran hoy detenidos por una por una acción que busca intimidar y generar terror entre el movimiento de trabajadores si existe voluntad de avanzar el gobierno tiene las herramientas para poner en libertad a estas personas por el hecho de reclamar reivindicaciones laborales y derechos y condiciones y mejorar el mercado de trabajo que estamos colocando por eso el día de hoy se está dando precisamente esta organización a través de las plataformas digitales para conectar a toda la gente de la OIT con las personas con las centrales de Venezuela que están discutiendo ahora bien tú me preguntas Miki cómo hace para salir de la crisis cómo se hace para salir de la crisis no digo el gobierno cómo hacemos para salir de la crisis la nación los venezolanos primero necesitamos un gobierno la palabra que podríamos utilizar amigable un gobierno si tenemos un problema político que está afectando la condición económica gobierno migrable con los organismos que prestan dinero o sea multilaterales o bilaterales y con otro país segundo necesitamos un plan de estabilización macroeconómica para a estabilizar el mercado bajar la inflación hacer una política de pleno empleo y tener un subsidio directo cuando se aplique el plan para que el impacto que pueda tener el primer rebote de la inflación pueda sostener a los trabajadores y un banco autónomo un banco central de Venezuela autónomo para que utilice la política monetaria no en favor de parcialidad política sino por el bienestar de la nación estás hablando de un cambio político se podrá con este gobierno pregunto yo pregunto porque uno se pone a analizar todas las medidas que toma el gobierno y se mantiene cerrado en no darle paso a esa amplitud de lograr que Venezuela pueda cambiar en ese momento debe haber un cambio político debe haber un cambio de gobierno y cómo puede pasar esto porque a la larga será hasta el 2026 2025 que haya elecciones pero yo creo que tú acabas de señalar un parámetro importante un cambio político no es un cambio de gobierno un cambio político no es un cambio hoy el primer paso para el cambio político sería una transición una transición entre las personas que están ahorita ejerciendo el poder del estado hacia un conjunto de personas que van a asumir el control del estado pero ese solo es el primer paso el cambio político pasa por un conjunto de cosas y es analizar el papel del estado porque a través del estado que dominan a la población yo recuerdo unas palabras de Fieto Figueroa en este momento Miki que decía los estados cuando las sociedades están supeditados al estado estamos en presencia de un gobierno autoritario los estados en democracia deben ser el vehículo para la justicia y el desarrollo libre de los seres humanos entonces ahí vemos una diferencia cómo convertimos este estado en un vehículo de la justicia y de desarrollo libre de las potencialidades y la calidad de vida de los seres humanos que no existen entonces nosotros hacemos un cambio político pero con ese cambio de personas quítate tú para ponerme yo se soluciona el problema de la falta de democracia porque la falta de democracia no es solo lo que está pasando ahorita la venimos arrastrando de antes de la década de los 90 a la década de los 80 esa democracia no es suficiente y por eso será el rompimiento del año 89 en el Caracaso el golpe de estado en el año 92 y la potencial asunción del gobierno revolucionario que más que que liderizaba de una u otra manera el presidente Chávez el expresidente Chávez entonces ese 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 cambio ese cambio que nosotros necesitamos en la democracia habrá un cambio en la parte ética de dejar de servirse para servir porque hay un divorcio hay un divorcio que tenemos que tenemos la sociedad con eso nosotros necesitamos que exista la ética es decir cuando tú pasas la raya entre servir a servirte bueno ahí hay una contraposición porque eso va en contra del pueblo habrá un cambio en materia de las libertades civiles de las libertades políticas un cambio en la economía cuáles son las nuevas relaciones porque es el libre mercado un estado liberal un estado social un estado que prevea la justicia social es decir esa transición pasa por ese camino una transición me estás hablando de una transición ¿cómo se puede dar una transición en este sentido? en Venezuela donde hay un radicalismo y te quería también asociar que me respondiera también estas cosas estamos mejor que cuando cuando se dio el Caracaso económicamente políticamente pregunto ya no ya hace poco escribí al respecto de eso Mickey y evidentemente tenemos un conjunto de situaciones que son peores desde el punto de vista cuantitativo y peores desde el punto de vista cualitativo que se dieron o que generó lo del Caracaso el caso lo generó una 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 élite política que se puso de espalda al pueblo una élite política que generó en corrupción en un divorcio del pueblo en un empobrecimiento en una despauperización y en una exclusión eso mismo está pasando ahorita pero ahora se le agrega el autoritarismo se le agrega las libertades individuales las libertades civiles las libertades políticas con mayor presión es decir las condiciones en este momento si las medimos de manera cuantitativa y de manera cualitativa están siendo peores pero esa lectura de que no esa lectura de que no sirve eso no es un indicador de que va a haber una una protesta porque en aquel momento protestaron porque en este momento no han salido a protestar y fíjate lo siguiente hubo el Caracaso hubo el golpe de estado que se divisió en dos en dos en dos intentones en el año 92 y aún así el sistema institucional prevaleció y fue a través de la vía de los votos que se logró transitar de lo que se llamaba la cuarta república a lo que se denominó la quinta república ahora como nosotros hacemos esa transición hay diferentes escenarios y yo creo en el escenario de la lucha integral en todo momento en todo lugar y de toda la forma y uno de esos escenarios de esa forma es la lucha electoral hay muchas personas que parecen estar divorciadas de este de este tema ¿no? de el tema de la lucha electoral y han pensado piensan todavía que va a ser a través de las sanciones y a través de una intervención extraterritorial que se va a cambiar el gobierno y si hablamos de las sanciones y ponemos este ejemplo histórico Cuba tiene sanciones Irán tiene sanciones solo por nombrar dos estados no voy a hacer una lista larga tiene sanciones y eso no ha cambiado los gobiernos y los gobiernos de África todos tienen sanciones gobiernos antidemocráticos y no han salido si hablamos de una intervención estamos viendo una evolución en lo que significaba la política internacional desde Trump hasta Biden que anuncia que si bien va a seguir apoyando una transición en Venezuela lo hace con una visión diferente de la que tenía Trump ahora ¿desde dónde debe empezar la lucha? la lucha debe empezar internamente y contar con los apoyos importantes internacionales que se tienen y uno de esos escenarios es el escenario electoral y un escenario electoral en el cual escuchamos que si no hay condiciones no voy al voto pero es que cómo va a haber condiciones de vueltas autoritarios eso no va a pasar eso no pasó en Argentina cuando Viela eso no pasó con Pinochet en el plebiscito del año 89 eso no pasó con Bondamperre ya en Uruguay no no le podemos pedir condiciones podemos exigirla pero contar con que un gobierno autoritario nos va a dar condiciones eso es eso es un eso es una eso es algo un contrasentido pero si tenemos esa oportunidad que va a ser difícil que va a ser puesta arriba pero es una oportunidad donde la población organizada puede salir y ahí pasamos al otro al otro lugar algunas personas piensan que porque la gestión de Maduro tiene un rechazo mayoritario del 90% del 80% que lo rechazamos que estamos en contra de lo que está pasando eso se traduce en que ese 80% va a votar y no es así ¿cómo hacemos para que el venezolano acuda a la votación? y sabemos que por historia las personas van al voto cuando piensan que con eso pueden incidir en los cambios y en las decisiones del país bueno está bien muy bien tu análisis con nuestro invitado de hoy José Antonio García José Antonio pero también la gente se pregunta se pregunta bueno ok yo voy a votar pues convénceme José Antonio me está convenciendo que yo tengo que votar ok gana X aquí ganamos o se gana la oposición o gana la otra gente que quiere cambiar esto 15 gobernaciones ¿qué hacemos? 15 protectores ¿qué hacemos? dime pregunto porque la gente quiere saber quiere cambios es que fíjate estamos dando una lucha por la democracia pero no queremos participar en un evento que aunque esté cercenado de facto puede existir esa es una contradicción ¿qué hacemos con esos espacios? esos son espacios de lucha que se conquistan y espacios que estaban en manos de y ahora estarán en manos internas de las personas que adversan el autoritarismo la situación económica de empoderamiento la privación de las libertades civiles y las libertades políticas y la antiética que se está ahorita dando en el gobierno es decir no pretender que con eso se le baje el ánimo la animosidad de las personas simplemente es hacerle el juego a lo que están haciendo los sectores que hoy se encuentran encumbrados en las estructuras del poder institucional en las estructuras del gobierno ok te voy a comprar eso también yo te lo voy a comprar yo te voy a comprar esa pero dime una cosa José Antonio García es gobernador gana unas elecciones en este estado el estado Sucre José Antonio ¿cómo va a estar parado después de cuatro años cuando le trancan todo cuando no no tiene herramientas para dar un buen gobierno tú crees que vas a salir bien parado frente a la gente que votó por ti pregunto mira quisiera quisiera hacer una acotación al respecto ahorita señalar el nombre inclusive el mío a cualquiera persona como un ejemplo que harías tú en tal situación evidentemente lo pones como en una especie de callejón sin salida quisiera decir al respecto de que los nombres ahorita están de más hay una lucha por la democracia no se tiene que complacer a la pretensión de una persona y por ejemplo en mi caso estamos aquí para aportar en la materia de lo que sabemos en qué materia en la materia profesional de la ingeniería en la materia económica en la materia social en la materia política en materia que hemos trabajado y desde ahí estaremos dando nuestro aporte a todos los factores que busquen salir y transitar una medida tú en el análisis que hace hace un análisis desde la perspectiva de que no hay un avance existe un avance al disputarnos y pasar estas gobernaciones a este lado tienes una trinchera de lucha tienes una trinchera para seguir como lo dije es un paso no es la solución total es un paso la transición la transición no se hace de manera intitania las transiciones son un conjunto complejo de pasos que tienen la variable de tiempo incluida dentro de ella pero aquí es muy difícil y algunas personas lo que están pensando es que ocurre lo que pasó el 23 de enero del año 58 que por cierto también fue un proceso que devino de un conjunto de situaciones que se fueron acumulando porque si hablamos de Juan Vicente Gómez ¿cómo fue la transición de Juan Vicente Gómez? Juan Vicente Gómez muere en el 36 ¿quién asume la presidencia? López Contreras ¿y quién era López Contreras? el ministro de guerra de Gómez ¿y quién lo sucede? su ministro de guerra que también trabajaba con Gómez que es Medinangarita que posteriormente en el año 46 a través de un golpe de Estado de una junta cívico-militar lo desplaza entonces las transiciones no son precisamente perdidos instantáneos que se van a dar es un conjunto de procesos ¿y cuál es la solución? porque le preguntaría a las personas que están en eso ¿cuál es la solución? si no damos ninguna pelea si no estamos en ninguno de los escenarios esperar a que un tercero no propio ni natural ni nacional sea el que nos saque del problema esa es la respuesta yo creo que tenemos bastante tiempo viendo que eso no da ningún tipo de resultado tenemos referentes internacionales que vemos que eso no ha dado ningún tipo de resultado en vista de todo esto no es que quiero ponerte como candidato a la gobernación sino un ejemplo un nombre pudo haber sido Pablo Pérez en este sentido pero dentro de todo esto el venezolano está acostumbrado a que cuando va a votar es porque el candidato le ofrece mejora le va a mejorar el servicio de agua le va a mejorar la parte de salud le va a mejorar cualquier cosa por eso es que te digo cuando vaya un equipo no me detiene ese problema un candidato de oposición entonces cuando no tiene herramientas estos cuatro años lo que va a hacer la gente mayor en sección y en cuatro años más bueno la gente no quiere saber más nada de lo que se llaman elecciones por eso hay que cuidar muchísimo y hay que tener elementos importantes de lograr cómo rescatar las instituciones democráticas de este país cierto cierto te decía en una parte de la exposición en una pregunta anterior que me damos el que el 80% rechacemos lo que está pasando eso no se convierte inmediatamente en que ese 80% va a votar en contra o en favor de los de los candidatos que adversan a la situación que está está padeciendo ahorita el país hay que buscar la forma de que ese candidato de que esa de que esa población se sienta a identificar sienta de que va a incidir en los cambios y en esa situación yo creo que es fundamental de que no sea y ahí comparto con algunas otras declaraciones que he escuchado de algunos líderes nacionales no es una cuestión de siglas es una cuestión de masas la oposición debe tener sustento en los movimientos sociales en la aglutinación y en la y en la organización de base para poder ir y dar al traste y tener la fuerza necesaria para poder salir para poder salir airosa en unos eventos electorales de lo contrario no estaríamos viviendo estaríamos viviendo tal vez una exposición alguna ganar algunos escaños pero no con la magnitud de lo que significa tener tantas voluntades que podrían estar en favor de ese cambio la cuestión lo fundamental es poder lograr la unidad de todas las personas que quieren que quieren cambio para que se manifieste en los procesos electorales y solo se van a necesitar y repito en los procesos electorales si sienten que su voto incide en los cambios que va a tener el país de lo contrario se van a tener ahora dentro de todo eso me gustaría también pedirte tu opinión porque con esta crisis ponemos un ejemplo tuyo tuviste que salir del estado sucre buscar cómo mantener a tu familia buscar otro trabajo que te dé dinero hay gente con estos sueldos los profesores venden empanadas venden cualquier cosa para mantener más o menos el vivir de cada día de cada familia esto conlleva a una experiencia única en lo que se llama Venezuela el lograr y esto también me lo estaba comentando me lo hacía a cotación nuestro amigo Narciso Urbaneja que el cambio tiene que venir ahí es de nosotros mismos no solamente de los partidos políticos y ya tú ves la encuesta que se hizo de data análisis que el partido de mayor aceptación es el PSV con el 8% que me cuenta realmente hay herramientas y el venezolano está cambiando para bien para una mayor experiencia en desarrollar este país prontamente mira yo recuerdo una entrevista que tu una entrevista que tuve contigo en el año 2017 en la cual yo te hacía referencia a algo que decía Alberto Ller un expresidente de allá de Colombia que decía palabras más palabras menos que los partidos se convirtieron en una forma de vivir y evidentemente eso ha pasado con los partidos con algunos partidos o con todos los partidos y tenemos que hacer una refundación del espíritu que tienen los partidos como un vehículo para la expresión de las mejores ideas que tiene la sociedad no como una cofradía para sufructarse en este caso de las mieles que da ese encontrarse en los espacios del Estado pero ahí tenemos que ir todos pues yo creo que cuando hablamos de la transición política como te decía está una transición de hombre un cambio de las personas pero tiene que haber un cambio en la política del Estado un cambio en la democracia en las relaciones económicas un cambio en los aspectos que tiene el Estado yo te ponía un ejemplo será un Estado liberal será un Estado socialista será un Estado de bienestar donde está la mejor configuración del Estado para que no exista exceso de un sector con respecto a otro ahorita si tú te preguntas Miki hacia dónde se destina y cuánto representa del PID lo que se va en burocracia en corrupción porque la mayoría de la población que en el año 2012 teníamos 27% de pobreza aproximadamente pasó al 96% de pobreza pero en contrasentido los líderes políticos pasaron a tener mejor estado social entonces esa diferencia es como ocurre bueno que el Estado se ha convertido en un vehículo para el lucro de las personas que se encuentran gestionando ahora dentro de eso estamos conversando con José Antonio García José Antonio pregunta también que no sé si la puedas contestar pero cómo unir a unos políticos porque yo sé que la otra gente lo puede hacer para unir a los alacranes a los no alacranes o a los que están de aquel lado o a los que están de este lado los extremistas los de centro derecha los de izquierda para fortalecer una oposición en unas eventuales elecciones cuenta o para las elecciones o para proyectar a un país al desarrollo Miki hoy la realidad ¿sabes que es difícil? unir a las centrales sindicales de este país y hoy como en otros momentos las centrales sindicales se encuentran unidas en un esfuerzo porque la necesidad nos ha unido y espero que ese esfuerzo sirva para entender el poder y el músculo que tienen las organizaciones de trabajadores para que ocurra lo mismo que ocurrió en Uruguay en el año previo al 82 que ahorita existe un gran núcleo el PIC-CNT que tiene una incidencia muy fuerte en la política la política de para lo que significa en la política gubernamental que ocurre lo mismo como que está en Argentina en otros países de Europa que tienen una fuerza eso está ahorita entonces ¿cómo se dio? bueno la necesidad obligó a la convergencia y en esa convergencia debe obligar a un plan unitario que en este momento se está haciendo te decía hace poco momento que en este momento se está realizando a través de las de las plataformas digitales una reunión con la Organización Internacional del Trabajo y en bloques están por lo menos está la Confederación General de Trabajadores de Venezuela la Confederación de Sindicatos Autónomos la Central de Trabajadores UNT y sabemos que también está la Confederación de Trabajadores de Venezuela la CTV ahí empujando la carrera sabemos de manera externa que está la QTV la Confederación de Trabajadores de Venezuela que es la del Partido Comunista y se encuentra también ahí entonces eso es un un algún referente para los partidos políticos bueno tiene que ser porque aquí el problema Miki el problema no es entre el gobierno y la oposición el gobierno es entre un régimen y la nación ese es el problema que está y es la nación la que está buscando salir de esto no son los partidos políticos nada más es la nación entonces los partidos tienen que ponerse tienen que ponerse en consonancia con lo que está buscando y necesitando la nación que es la mayoría de la población venezolana ya en la parte final de esta conversación José Antonio no sé si escuchaste o viste la conversación con el ex gobernador Ramón Martínez que se puso en una posición bueno cada quien respeta la opinión de cada quien pero no habló de la unidad habló de que si la unidad está es alrededor de él que te parece como me cuentas tú como puede ser así o cuál sería el mejor método para lograr un consenso para unas próximas elecciones mire yo creo que yo creo que existen existen personas que alrededor de la glutina la fuerza pero ahorita ahorita en este momento debe haber una forma de medirlo un baremo que determine quién es el candidato o los candidatos o las candidatas que permitan aglutinar esta fuerza evidentemente los liderazgos tienen consigo un arraigo y es parte de una cultura del caudillismo que se encuentra que la tenemos arraigada en más de siglo y medio de dos siglos en Venezuela lo que no significa que podamos transitar como te dije de repente va el candidato pero no se logra una unidad de las masas bueno ese candidato por mucho liderazgo que tenga simplemente cuando lo vea el votante y vea lo que representa no el candidato sino lo que lo converge a él no se siente identificado y no sienta que va a incidir en los cambios y simplemente se abstenga ahora ¿quién ayuda a la abstención? a que se mantenga lo que se encuentra ahorita y que estamos tratando de adversar entonces en ese sentido pretender cualquiera 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 de los candidatos cualquiera de las personas de que esto es algo para 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 que para llenar la necesidad o la expectativa personal no reitero que se encuentra un momento en donde está enfrentado un régimen con la nación y es la nación la que tenemos que buscar la forma de poder 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 estar en consonancia en sintonía para lograr los objetivos de lo que representa esa mayoría es una mayoría existente pero una mayoría que no se encuentra unida en función de un objetivo electoral sino en función de un objetivo superior al objetivo electoral que es evitar que siga el autoritarismo evitar que siga la situación económica que siga la violación de las libertades civiles y políticas que siga la corrupción que está galopando en este momento en el país en función de eso entonces el pueblo dirá bueno si se puede si se puede vamos a echarle pichón para allá porque recordará miki que pasaba con la cuarta república que pasaba que la gente no salía de votar no recuerda cuando se logró cambiar eso de los años 80 y los años 90 cuando empezó una tendencia hacia abajo en las votaciones presidenciales bueno que la gente perdió el interés porque no veía en los aspirantes que estaban y no veía en las organizaciones en organizaciones con contexto y con sustrato entre las bases que podía afectar e incidir en los cambios de la nación solo se logra posteriormente cuando sabemos con el presidente Chávez que se creó una expectativa que se llamó a las bases quien era el movimiento que en este caso acompañó de una u otra manera al expresidente Chávez eran bases la pregunta donde están las bases de los movimientos sociales en este momento en los partidos bases reales con sustrato no con pies de barro entonces en ese sentido ahorita yo creo que las ambiciones y las expectativas personales deben ceder espacio al interés supremo de la nación y si existe un baremo tienen que establecerlo y en ese baremo se hará mira en fulano de tal esperensejo esa es la persona que tiene el voto favorable pues de los factores populares ahí yo te voy a dar dos ejemplos porque yo creo que debe haber un extra de un candidato debe haber un extra de verdad mira te voy a contar este Núñez no recuerdo el nombre pero bueno fue candidato a Hernán Núñez fue candidato a la alcaldía se hicieron unas elecciones internas y él ganó en esa oportunidad pero perdió con el apoyo de varias fuerzas en el último elecciones de gobernadores en unas elecciones internas también donde hubo ganó Robert Alcalá y estuvo compitiendo el señor este ex gobernador pues con todo y que la asamblea nacional estaba a favor con todas las condiciones perdió no hubo motivación la gente no fue a votar no es necesario en este momento líderes gente que tengan la capacidad de mover la conciencia de la gente se necesita líderes pero se necesita que estos líderes y que estas estructuras políticas partidos estén en consonancia con los movimientos sociales porque hubieron bastantes líderes que se lanzaron que se lanzaron pero simplemente no contaban con el favor popular la pregunta es cómo tú convences cómo tú convences en este momento a una población que contigo o con un plan se va a lograr esto tú vas a votar por la persona o por el plan si seguimos votando por las personas vamos a seguir cayendo en la misma historia de los últimos de los últimos periodos de los últimos del último del último del siglo pasado tenemos que votar por un plan este Mickey y la pregunta que yo te hago cuál es el plan en materia social en materia económica en materia de la democracia y el papel del Estado que están ofreciendo ahorita cualquiera cuál es el plan para ir a las elecciones no, que yo voy a pelear por mi Estado no, yo creo yo creo que este ganar evidentemente tiene que pelear por los ciudadanos y se pueden hacer un conjunto de política en todas en todas las ramas que te comenté anteriormente pero debe ser para contribuir al fin de poder transitar a un cambio de gobierno nacional a una transición de gobierno nacional y una transición de personas y una transición política que mejore lo que teníamos para poder tener y repito como decía Pietro Figueroa un Estado que sea vehículo para la justicia para el libre desarrollo de la ciudadanía de los venezolanos o sea que te pregunto un candidato regional no debe ofrecer resolver el problema de seguridad claro no es si él gana si Pablo Pérez es el candidato de Sucre y gana las elecciones que la gente cree que él le ofrece resolver el problema de la seguridad tiene que resolverlo pero ¿cómo resolverlo? si todo está centralizado todo está bajo un concepto diferente a ser gobernador a ser alcalde a ser concejal a ser legislador de ahí la presidencia de tener un plan nacional Niki porque si puede contribuir por ejemplo un gobernador ahorita puede contribuir en materia de seguridad puede contribuir pero la pregunta ¿con qué tanta eficiencia contribuye cuando los sueldos y salarios de los funcionarios de la seguridad no les alcanza ni para vivir? ¿que se ha condenado a un funcionario de estado de los órganos de seguridad a trabajar 30 días y no poder cobrar lo suficiente para alimentar a su familia los 30 días del mes? ¿cómo hace un gobernador para arreglar el problema de los puertos en el estado Sucre distribuidos entre Cumaná, Caruco, Noaraya y William si no tiene en este momento presupuesto porque hay déficit fiscal porque la recaudación cayó al piso porque no hay ingresos petroleros? ¿cómo puede hacer en este momento un gobernador para mejorar el sistema de vialidad si no tiene recursos? El gobernador puede y tiene que hacer un conjunto de cosas que hoy no se hacen eso es verdad y mejorar en la medida de sus posibilidades todas las aristas de infraestructura economía mercado de trabajo y todo lo que pueda dentro del contexto de una crisis nacional que no la genera las gobernaciones sino que la que genera el estado entonces ¿dónde se cambia la economía de un país? se cambia en las políticas económicas que tiene el gobierno nacional no se cambia en las políticas económicas que tienen en este momento los gobiernos regionales porque el problema que tenemos de crisis económica no es un problema producto de la pandemia no es un problema de que aumentó la inflación por los costes de los productos y la materia prima es un problema de crisis económica que tenemos por un gobierno que lleva a una política que va cercenando un conjunto de derechos y que ha terminado con depauperizar la economía y con ello extender la pobreza y la miseria en el resto de la nación ya la parte final para que te despida lo único que me gustaría agregar es que la policía gana aquí Pablo Pérez y le quitan el dominio a la policía no tiene dominio la gobernación de la salud del deporte y lo dejan atado a manos pero de esta manera gracias de verdad por haber compartido con nosotros estos minutos muy fructíferas y que vamos a seguir conversando seguindo aportando un poquito en esta pantallita recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube de noticia 24 para que te despida José Antonio bueno nuevamente agradecerte Vicky por esta ventana que nos ofrece que nos permite dar información hacer debate y contribuir con un granito de arena en generar conciencia y en expresar nuestras opiniones de lo que pensamos que se debe hacer se tiene que hacer se tiene que construir para poder transitar pues a una mejor sociedad lo que está pasando no podemos pensar que es permanente solo pasajero y tenemos que esforzarnos en lograr los cambios posibles a través de los recursos disponibles muchas gracias hermano muchas gracias José Antonio por habernos permitido estos minutos en el programa de noticias 24 recuerden suscribirse mañana martes tendremos a Fran Payares politólogo y que también nos va a hablar de la visión de lo que se refiere a la política y a la economía en Venezuela desde Caracas va a estar aquí hoy estuvo desde Puerto La Cruz pero con todo el cariño y con todo el amor muchísimas gracias a ustedes y será esta mañana el de noticias el noticiero de la gente Inversiones en esa red Urbanización Los Cocos la del Don Vito Verde Presentado de noticias el noticiero de la gente con Míticos Ales de la gente Míticos de la gente Gracias.